Las bondades, la delicia del chocolate, ¿no? Uy, qué delicia. ¿Quién se resiste a un chocolate? Difícilmente, difícilmente. Y para hablar de chocolate, pues obviamente estamos hablando siempre y hay que remitirse al cacao. Por supuesto, materia prima del chocolate. Materia prima del chocolate. ¿Pero sabía usted que hay catadores de cacao? No. De cafés muy populares, ¿no? Sí, muy populares. Bueno, de cacao supongo que debe ser igual, sino que no los conozco, pero deben ser iguales. Sí, una catadora de cacao. Buenas noches. Pues dicen que uno debe mezclar el placer con el trabajo, pero esta joven... ¿El placer? ¿Lo debe mezclar o no lo debe mezclar? No, no se debe mezclar. Ah, no, 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 no se debe. Placero, no sé, pensémoslo. No, 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 no se debe. El placer a un lado y el trabajo a otro, pero es que a veces el trabajo es placer. Bueno, pues le pasa a esta joven británica que lo hace todos los días porque su trabajo literalmente es catar chocolate y la historia es muy curiosa porque ella empezó trabajando en atención al cliente de esta empresa, luego pidió ser aprendiz, ahí con los años empezó a volverse experta en el tema y literalmente ya cada vez que prueba el chocolate puede identificar los ingredientes que tiene. Y todos los productos que han pasado por ella se han vuelto todo un éxito, hasta el punto en que su lengua está valorada en un millón de dólares. Dios santo. Esta es Hayley Curtis, una joven británica de 29 años que forma parte de Cadbury, una reconocida multinacional de chocolates. Trabaja en el equipo de innovación y su paladar acaba de ser asegurado por un millón de libras esterlinas, es decir, algo más de 800 millones de pesos. El seguro fue contratado con Lloyd's London. Curtis trabaja con más de 300 personas y sin embargo los productos comercializados han tenido que pasar por su paladar y papilas gustativas para asegurar su éxito. Es experta en descubrir cada ingrediente del chocolate y asimismo saber cuándo un producto será excelente. Espera crear nuevos productos durante los próximos años y por eso no puede comer comidas excesivamente picantes o calientes para cuidar de su más preciado bien. Esta sí que puede ser considerada una dulce vida. Yami, ¿usted cree que con esas papilas se nace o se educan? Las dos, yo creo que se tiene la aptitud y producto de la repetición, de la disciplina, del estudio, entonces se van aprendiendo muchas más cosas. Porque esto sí, es un trabajo soñado para muchas personas, ¿no? O sea, el que cree que se puedan educar manos a la obra que existe, ¿cómo vivir de eso? Lengua a la obra. Lengua a la obra. Lengua a la obra. Y con ellas fue muy curioso porque la misma empresa, lo que ustedes dicen es muy importante es seguir estudiando y seguir formándose. La empresa incluso le está pagando los estudios en química, en ciencias naturales, porque esto es todo un conjunto de trabajo, pero yo creo que ella nació con eso. Qué delicia. Sí. Bonito, dame el primer plano del cacao. Ahí está, qué cacao. Bueno, muy bien, vamos a continuar. La ruta navideña que hemos venido siguiendo con la cámara de Diego Pérez, abuelo de pájaro, pues transita a través de los cuatro corredores turísticos que están diseñados. Esos cuatro corredores turísticos tienen, Julieta, te voy a dar el número, más de 290 actividades navideñas y 34 puntos muy bien iluminados. Este es un viaje más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!